frente a los vengadores diciendo dónde está Fiori, si esa escena si me gusta, me causa hype por saber que iba a pasar en ese momento, que iba a pasar, mi expectativa de que iba a pasar en N-Game, o sea cuando me la vi en N-Game 3, y después iríamos con Marvel Studios Avengers N-Game, otro gran crossover del UCM, donde vemos que los vengadores se vuelven a levantar después de, después de Super Nintendo Infinity War, que Thanos eliminará la mitad del universo, y que volvieran, después que volvieran a ser vengadores, que volvieran a unirse, esta podría decir que también es otra mejorita de la saga, también porque me gusta más la parte que el capitán dice, su frase icónica de los cómics, que por cierto en The Show of Ultron también le iba a decir, pero fue una broma, que nos gastó casi al final de los créditos, pero acá el capitán pudo completar la frase, Avengers, vengadores unidos, Avengers Assemble, sí, me gustó la, me gustó esa parte cuando venimos a todos los vengadores reunidos en este gran crossover por detener al Thanos de 2014, me gustó todo el, me gustó todo el rollo de cuando ellos viajan al pasado, me gustó más la parte también, me gustó la parte cuando volvían a los eventos de Nueva York, de, 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 de todo el mundo oscuro, de Guardianes de la Galaxia, la 1, me gustó, me gustó mucho, sí, esta película es un gran crossover para los M y esta película cierra un, una fase de la, de, de este, de este universo, que, que es la que cierra una nueva etapa del universo, que, obviamente aquí no termina la cosa, porque, pues con la siguiente iríamos con, que esta, si cerraría, si cerraría la saga completa, porque, obviamente esta, esta cierra la fase 3, como sabemos, la saga del infinito va de la fase 1 a la fase 3, entonces, esta también haría parte de la saga, aunque no, aunque, podría decir, si se la que cerró la etapa fue Endgame, pero esta cierra, también, la saga, si esta cierra la saga, podría decir que esta también pertenece a la saga del infinito, sinceramente, está, también está como, un buen de capitán más arreglado, buena y mala, porque no me gustó, se sentía como un poco, un poco oscura, después de los eventos de Endgame, que Tony muriera, eso es lo que me pareció más oscuro de la película, güey, ver a Tony muerto, que ya no sintiéramos la misma vibra de, de los, de los primeras tres fases de, de Tony, de, si, acá vimos, y no me gustó, casi el rollo de cuando, si, a cuando estaba ausente de Tony Stark, por, obviamente, que se sentía muy oscura en ese lado, pero por el otro lado, se sentía divertida, y también con acción, así como lo vimos, con, misterio de Spider-Man al final, me gustó también la batalla final, de Spider-Man, sí, me gustó también la escena, pues, créditos, donde vimos referencias a los, ahí, a varias series que ya no han anunciado, como sé que es de Invection, que vamos a hablar, pasar adelante de eso, sí, después, está entre como las dos, buena y mala, sí, porque, o sea, en el primer puesto, yo colocaría la primera de Spider-Man, y después, colocaría la, de Spider-Man, porque no me parece tan buena como la primera, también, la primera, sí, se me hace entretener, y después, iríamos con, con una serie, con la serie, muy prácticamente, Marvel, Marvel Agents of Shoot, esta serie la sacaron en el 2013, junto, después de, o junto al tiempo de Iron Man 3, o tal vez, después de Iron Man 3, esta serie, nunca, siendo honesto, esta no me la he visto, me he visto algún, me he visto, pues, partecitas de la serie, sí, no niego, pero, sí, obviamente, obviamente, ya estoy planeando en vermela, porque, como, ya saben, me la puedo ver, porque, ya tengo Disney+, puedo verme, en toda la, puedo verme, incluso, los capítulos de WandaVision, de, sí, pues, de las otras series, que saqué, Marvel, de estudio, sí, sinceramente, esta no me la he visto, pero, yo creo que es una buena serie, pues, a mí me parece una buena serie, se ve como una buena serie, pero, sinceramente, no me la he visto, pero, me la voy a ver, como dije, después, iríamos con la siguiente serie, que es de Marvel, a ver a la gente Carter, que, por cierto, tiene dos temporadas, que, tampoco, siendo honesto, tampoco me la he visto, también he visto algunas partes, pero, obviamente, esta también me la estoy empezando en vermela, empezando en vermela, sí, pero, sin duda, no me la he visto, pero, sin duda, he escuchado rumores de que esta, no es como tan buena, pero, lo sabremos cuando me la ve, después, iríamos, la sacaron en el 2015, por cierto, pues, iríamos con la serie de Marvel, Marvel, Daredevil, que esta, por cierto, tampoco me la he visto, he visto también algunas partes, pero, obviamente, no me la he visto, pero, esta, sí, esta tiene tres temporadas, es de Netflix, pero, también aparece en Disney+, porque, como, también, sí, pero, esta no me la he visto, pero, obviamente, también planeé en vermela, porque, como, sí, pero, la verdad, no me la he visto, pero, realmente, me gusta el tema de que, va, va a aparecer en Spider-Man 3, obviamente, con el mismo actor, Jamie, Jamie Foxx, sí, después, iríamos con otra serie, que sería Marvel, Jessica Jones, and the full story of the series, otra que no he visto, que también, por cierto, me la voy a ver, me la, me la estaba acá, me estaba, acabando de ver el primer episodio, eso, me está el primer episodio, no más, pero, el primer episodio, no, obviamente, no, porque es el primer episodio, ya la acción empieza, ya más, después de los tres, de las tres, tres temporadas, sí, también me gusta el hecho de que vayan a introducir estos héroes en, los héroes de las series de Netflix a, a UCM, pero no me la he visto, pero, bueno, en, sombra, es el primer capítulo, me estaba bien, me iba a ver el segundo, pero, no sé, me acordé de ser estricto, esta es otra serie, después, iríamos con Marvel Luke Cage, que, por cierto, está ya me vi toda la serie completa, me vi las dos temporadas, y, por cierto, me pareció buena, si todo el tema de, de, el cambio de nombre por, por haber asesinado su familia, esposa, sí, asesinado su familia, a su esposa, mató a su esposa, originalmente, él se, se, se llamaba Carl Lucas, pero, se cambió el nombre a Luke Cage, porque, obviamente, él se escapó de la cárcel, porque él estaba en la cárcel, sí, lo expliqué, lo expliqué en un momento, lo sé, lo que él estaba en la cárcel, él se llamaba Carl Lucas, pero, después, se cambió Luke Cage, y, me lo descubrí, y, obviamente, él vivía en Harlem, sí, donde estaba, donde estaba uno de los villanos, que, incluso, uno de los villanos va a interpretar a Blade, en el UCM, sí, 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 que se me olvidó el nombre, obviamente, sí, sí, pues, sí, se me hace muy bueno, las, dos, dos, dos temporadas, y, después, iríamos con, Marvel, Light on Fist, otra serie, ya, también, no la vi, con, aquí, también, los dos, las dos primeras temporadas, completa, pues, la verdad, no se me hace tan buena, como al principio, pero, después, toda la acción, sí, se me hace buena, todo el tema de, de cuando su familia es estrella, de, descubrir qué rico, y, todo eso, sí, de, de sus dos amigos, que, después, piensan que es una amenaza, piensan que, que, los, que son, que es un top, piensan que es un, pues, piensan que, es un loco, al principio, y, la, y, la serie, pues, no me parece tan buena, pero, algo, al, al, ya, después, a la segunda temporada, después, sigamos con, la, la, la serie de Marvel, The Defenders, son los original series, otra serie, donde vemos a, a todos los héroes, de Netflix, vemos a Daredevil, a Luke Cage, Iron Fist, vemos a, a Jessica Jones, incluso vemos a, la villana Electra, sí, que, por cierto, esta tampoco me la he visto, me he visto algunas, partes de los episodios, pero, no me la he visto completa, obviamente, también, después de que termine, las otras, también me la he visto, después iríamos con la siguiente, que sería, Marvel The Punisher, otra serie, que tampoco me he visto, sin duda, no me la he visto, esta también, pertenece al mismo, universo que las, otras, obviamente, The Punisher, se nota que Punisher, es un poco más, violenta, que las otras, cuatro series, y las otras, cinco series, de Netflix, obviamente, también me he visto, algunos, algunas partes, de los capítulos, se nota que es más sangrienta, que las, que las otras, sí, cuatro series, de Netflix, de, de Daredevil, de los The Defenders, de Iron Fist, Luke Cage, y The Revy, Jessica Jones, sí, eso, otra serie, que, es Marvel Run, Run-A-Wise, que también, no me la he visto, pero, me hizo algunas partes, de la serie, entienden que esta también, es de Lucena, pero, pero no hay, alguna referencia a Lucena, pero obviamente, está en el mismo universo, ok, está en el mismo, está en el Lucena, obviamente, sí, tampoco me la he visto, obviamente, ya les dije, pero también, planeo ver, me la compro, sí, después iríamos con la siguiente, que sería, Marvel Inno Man's, que al principio, se planea que fuera una película, que me fue, cuando, cuando, confirmó esta película, esta serie, dijo que iba a ser una película, pero al final, resulta siendo una serie, que, a mi parecer, es mala, dicen, obviamente a mí también, es, a mí esta serie, me parece muy mala, porque su última temporada, sí, obviamente, hay muchos que están de acuerdo, con lo que es mala, esta serie, la peor serie, de los escenarios, que han salido, después iríamos con la siguiente, que sería, Marvel Clock, y Dagger, o Kappa y Puñal, que es otra serie, que tampoco me he visto, me he visto algunas partes también, donde vemos a, otros dos héroes, sincónicos del UCM, como, son Kappa y Puñal, o sea, sí, acá vemos que, Kappa, Kappa es como un tipo, es, es interpreta por, un actor negro, que, obviamente, hace, un tremendo papel, sí, obviamente, se me ha dado el mismo nombre, pero se nota que es buena gente, obviamente, Kappa, es oscuro, Kappa es, tiene, Kappa es, tiene como poder, la oscuridad, y Puñal, tiene, el poder, de la luz, sí, que es por cierto, interpreta, o por una actriz blanca, así como, como el color, sí, obviamente, eso no tiene, estoy diciendo como racista, pero igual, igual, también se me hacen, tremendos actores, que son buenos, obviamente, sí, tremendos actores, obviamente, tampoco me la he visto, pero, me he visto algunas, partes de los episodios, sí, los actores son muy buenos, son re buenos, sí, y después iremos con el siguiente, que sería, Marvel Studios, es WandaVision, que, es la, más reciente, serie de Marvel Studios, sí, la más reciente, ya, han sacado, hasta el momento, han sacado, seis capítulos, ya me he visto los seis capítulos, incluso, hice, hice una video reaccional, el capítulo de, WandaVision, pero, yo, les, les hice un video, un video donde, dije que, me habían, me habían mandado un mensaje, donde, me, me, me decían que, tenía copyright, mi video, pues, si, si no lo han visto, tienen que entrar a mi, canal de YouTube, que está en el, que, que ahí está el video, solo tienen que buscarlo, porque, como yo soy nuevo en el canal, en, en esto de YouTube, de tu, yo, de los YouTubers, sí, hice la video reacción al capítulo 6, pero, como me lo bloquearon, pero, y por eso, yo hice un video, un video donde, donde explicaba, donde no me decían, en qué parte había tenido copyright, pero, si quieren, pueden ver ese video, entrando a mi canal de YouTube, ahí aparece, sí, después, por eso, sí, esta también se me hizo una de las mejores series de los, más que todo, ya como en el capítulo 4, ya empieza a poner, ya empieza a tener ton, más, esta serie, porque al principio, se me hacía como aburrido, pero después se descubría todo, todo este tema, sí, de que es una realidad falsa creada por Wanda, pues, sinceramente, se me hace buena, al, ya después de que, se entera que es una realidad falsa, me gustó la parte en que aparece Pietro, de, de los X-Men, me gustó la parte en que Wanda y Vision pelean, porque Vision ya sabe que esa realidad es falsa, y obviamente la pregunta Wanda, ¿qué es, que hay afuera de Westview? Sí, mi favor, esta es otra serie, que, va a evolucionar el siglo, va a evolucionar, todo lo de cine y series, del UCM, sí, porque esta fue, esta es la primera serie, de la fase 4 que han sacado, aunque no, la primera serie que han sacado es Legends, pero, es una serie documental, pero, también es un proyecto de Marvel, porque ya hablaremos después, Marvel también ha, Marvel también ha sacado varios cortometrajes, ha sacado cortometrajes también de, Marvel Studios también ha sacado cortometrajes de, pues, cortometrajes así, inspirados en las películas, que ha sacado, obviamente la primera, el primer cortometraje que sacaron fue, Marvel On Shot, te consultan, o el consultor, que es, esta, 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 es, o sea, cómo decirlo, estas, este cortometraje va después de, el increíble Hulk, si en estas, en este cortometraje, se explica todo lo, hablan de Hulk, de Iron Man, de Thor, si, hablan de eso, si pues, sinceramente, tampoco me lo he visto, si me he visto alguna parte, de cita al principio, después iremos con, este otro cortometraje, que se llamaba, Funny Thing, Hopper, on the White Thor's, Hems, Hems, obviamente, este si me lo he visto, donde, donde el agente, Colson, está en una tienda de, de Nuevo México, donde están los acontecimientos, de la película Thor, donde, donde un tipo, atraca, la tienda, donde él está comprando, y obviamente, él dice que se detenga, que no vayáis para, si se me lo he visto, este si, este cortometraje, si me lo he visto, después seguiremos con, Marvel, Marvel on the Shot, y Team 47, este cortometraje, después de los acontecimientos, de The Avengers, de los Vengadores, este es un cortometraje, que también, ya me lo he visto, que, como una especie de, como una especie de, o sea, de documental, donde explican, todos los instrumentos, extraterrestres, que quedaron en la batalla, de Nueva York, si, donde hay una, hay una mujer, y un hombre, sentado en un carro, hablando de, de estos acontecimientos, y todo lo que, quedó, si, pues, que ya no me temo, con el tiempo, después seguiremos con, otro cortometraje, que es, Marvel, Marvel Time Studios, o Marvel on the Shot, a Hank Carter, que por cierto, este si no lo he visto, tampoco, porque, no sé de qué trata, y además, solo se llama Hank Carter, si, esto va después de, este cortometraje, después de la serie, que sacaron en el 2015, si, también lo he visto, después tenemos, otro cortometraje, que es, Marvel on the Shot, al, I, the King, que este es, que este cortometraje, después de los acontecimientos, de Iron Man, que este también, por cierto, también me lo he visto, que trata de que, trata de este, o sea, del falso mandarín, en la cárcel, incluso vemos, a un persona, un villano antiguo, que es, vemos al villano antiguo, que es Hammer, si, también lo vemos, en el cortometraje, y vemos a, pues, a Steve Trevor, en la cárcel, donde está Hammer, después vemos, otro cortometraje, With, 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 Nes, Fraud, It's, Triste Never Heart, este es otro cortometraje, que no, que por cierto, no me lo he visto, que, este cortometraje, es como, una especie de, de noticia, de Christine Never Heart, que es una persona, que apareció, en las dos primeras entregas, de Iron Man, si, que, apareció como, pues, Christine Never Heart, o, o, señorita Brown, como le dicen, como le dicen, ella, en Iron Man la uno, o, no me lo he visto tampoco, pero no sé que trata, pero es otro cortometraje, de luz, ahí me, después iríamos con, Marvel, Play, Marvel, The Antons, Civil War, que esto va después de, los acontecimientos de, pues, de Civil War, que, esto habla de, este cortometraje, me lo he visto medio, medio, porque no me lo he visto, no me lo alcanza a ver completo, me he como la mitad, de que, este cortometraje, hablaba con un señor, Thor, hablaba con un señor, sobre, cual sería, cual sería, que pres, o sea, que superhéroes estarían en el team de Thor, si, obviamente, después tendríamos otro cortometraje, que es, Marvel, Play, Marvel, Team Thor, parte 2, la parte 2 del, del primer cortometraje, de Team Thor, que acá también, pasa lo mismo que, que en la segunda parte, de la segunda parte, de todos los integrantes que estarían en su team, si hubiera aparecido en Civil War, y pues, y pues tenemos otro cortometraje, que va después de Thor Ragnar, que se llama, Play, Marvel Studios, Team Taryl, que es con, con el mismo señor, que está hablando Thor, en los cortometrajes, en el cortometraje anterior, pero, acá, el señor, está hablando con el gran maestro, en un cortometraje, obviamente, el gran maestro, le pregunta, al, al señor, que se llama Darry, cual sería su team, si hubiera aparecido en Civil War, y obviamente, pues ahí le dice, después iríamos con otro cortometraje, que sería, Watch the Game, o mira el juego, que es un cortometraje, que sacaron en, en el Blu-ray, de Spider-Man Homecoming, es un cortometraje, de Spider-Man Homecoming, donde, por cierto, ya me lo vi también, que se trata de que, él va, de que lo invitan a una fiesta, Tony lo invita, Tony lo invita a una fiesta, en la de Torres Starks, y obviamente, se trata, pues de eso, de una fiesta, para mirar el juego, y obviamente me, veo que al final, de cortometraje, Happy, Spider-Man Homecoming, pues, Peter Parker, se sienta al lado, de Happy, que es también, el juego, sí, después tendríamos, una serie, una miniserie, que es un spin-off, de la Agente de Sheep, Marvel Agents of Sheep, Exley Shot, es una serie, pues, que, no me la he visto, pero obviamente, sí sé que la sacaron, sí obviamente, pero no me la he visto, porque, está haciendo, no me la he visto, pero también, pero me la, en Disney Plus, también, tenemos otra serie, que se llama, Marvel Most Wanted, que esta serie, por cierto, se canceló, o que fue un proyecto, que estaba planeado, para Marvel, es una serie también, es un spin-off, es un spin-off, también de Marvel, sí que fue cancelado, no sé por qué armadillo, pero fue cancelado, obviamente no sé, porque no me la he visto, porque obviamente, nunca salió, pero, no hubiera sido bueno, ver otro spin-off, de Agentes de Shell, pero nunca lo oí, tenemos otro, otra producción de Marvel, que es otra película de Marvel, que se llama, Love Joe 300, 3000, o sea, los queremos 3000, que es como una versión, extendida de la película, de Avengers Endgame, que sí, que presentaron en, o sea, es una versión extendida, de la película, de Avengers Endgame, una versión más extendida, que presentaron en Estados Unidos, o sea, en Latinoamérica, nunca se estrenó, obviamente yo, nunca me la pude ver, porque, como ya les dije, ese pre lanzamiento, de la película, era, solo para Estados Unidos, para, sí, para, Estados Unidos, y eso, o sea, esto es, no es un, es el mismo proyecto, Endgame, pero, es un nuevo proyecto, porque, pues porque relanzan la película, solo con nuevas escenas, y alargan más las películas, con nuevas escenas, sí, Love Joe, y pues, eso sería todo, hasta el momento, eso serían todas las producciones, que ha sacado Marvel Studios, las que ha sacado, hasta el momento, las que ha sacado, hasta el momento, las que ha sacado, hasta el momento, pues en el UCM, series, películas, miniseries, cortometrajes, que ha sacado Marvel, el UCM, a lo largo de los años, obviamente, sí, la más, la más, la más reciente producción, de Marvel, es, WandaVision, y la, la, la primera película, del UCM, fue, Iron Man, y pues, como veo, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado, díganme, díganme, de cuál es, de las películas, de el UCM, sus favoritas, en los comentarios, me lo pueden dejar, qué serie, qué película de Marvel, de el UCM, es su favorita, qué serie, de el UCM, les gusta más, qué cortometraje, les gusta más, díganme, si les hubiera gustado, ver la serie, Most Wanted, díganme, qué detalles, está apareciendo, la serie, WandaVision, todo eso, me lo dejan en los comentarios, le dan like, a este video, suscríbanse, y denle like, denle, presionenle la campanita, para que les lleguen notificaciones, de un nuevo video que suba, y hasta la, hasta un próximo video, de películas y más.